Como cada día, empezábamos recogiendo a nuestros compañeros de caza, los perros, los cuales nos darían bastantes alegrías en el día de hoy. Una vez hecho esto, ya íbamos de camino al coto. Pero hoy, en vez de contaros yo qué vamos a hacer, nos lo va a contar nuestro amigo Rafa. Bueno, pues hoy nos hemos juntado bastantes socios del coto. Vamos a dar un gancho en la zona de los tarais a los conejos. Iremos en dos grupos, unos andando y otros puestos. Y bueno, nos esperemos a ver qué tal se nos da. Ya queda poquito de temporada. Estamos a dos grados bajo cero, hace fresquito. Pero bueno, vamos a pasar el día. Luego, ya vamos ya, siempre tenemos la costumbre de hacer comida y hasta ahora no la hemos hecho. Hoy, como vamos a estar aquí en el exterior y separados bastante por el tema del COVID, pues vamos a hacer también comida. Vamos a hacer un pollo en pepitoria que hace nuestro cocinero Rogelio. Y bueno, pasar un buen día agradable con los compañeros. Que hace tiempo que no nos reunimos todos por el tema de la pandemia. Y bueno, pues pasar un buen día en total. Que supongo que seremos unos 12 o 14 socios los que vendremos hoy. Y ya veremos a ver qué tal se nos da. Espero que sí. Ya lo cortaremos seguramente la semana que viene. Por el tema de que ya vemos que están las conejas preñadas. Y vamos a dejarlo ya descansar. Y bueno, pasar nada más que este día. Que hacía tiempo que no nos reuníamos. Hemos dejado de todas maneras tres semanas sin cazar. Y bueno, pues hoy vamos a aprovechar para juntarnos un poco después de las Navidades. Nada más, por eso estamos aquí a pasar el día. Hoy cazábamos con Rogelio, un cazador bastante experimentado en la caza de conejos a gancho. Como veis, ya habían soltado a los perros. Los cuales, poco a poco, iban moviendo los primeros conejos. ¡Suscríbete! 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 Teníamos movimiento delante de nosotros, pero sin posibilidad de tiro, ya que se encontraban muy lejos. Y justo después de esto, Rogelio veía asomar a dos pequeños conejos de una de las bocas que teníamos enfrente. Y nos comentaba que lo más probable es que fueran conejos recién paridos, ya que se veía claramente muestra en la boca. Como veis, la perra que acompañaba a mi padre insistía bastante en las bocas, pero no sacaba ningún conejo. Vaya lance bonito el de este perro detrás del conejo que, por desgracia, ni rompía para nuestra postura ni era capaz el perro de cogerlo a diente. Con esto, finalizamos el primero de los ganchos de la mañana. ¡Vamos allá, aquí va, Carmelo! Bueno chicos y chicas, pues como veis, al final estamos tirando porque falta gente en los puestos. Y bueno, pues como el otro día me han dicho que hiciera el favor de ponerme, ya que no se cubría todo el terreno que hacía falta y los conejos se salían y demás. Así que vamos a ver si tenemos suerte y si podemos tirar algún conejo, incluso alguna becada, que esto es zona de becada. Así que bueno, veremos a ver qué tal. Y al rato de colocarme en la postura, de pronto veo un conejo. Al cual abato con un disparo bastante lejano entre la maleza. ¡Gracias! ¡Gracias, gente! ¡Gracias! 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 ¿Qué han pillado el conejo? ¡ yang ha pillado el conejo! Pues nada. Todos atentos hasta la placa esa que sigue utilizando. Hasta la placa esa. Hasta el taray, hasta donde pierda. Nos vamos a poner de aquí para allá, ¿no? Sí, eso. Nuevo gancho y en esta ocasión, ya llegando al puesto, veo los primeros conejos de moverse. De pronto, veo un bando de palomas acercándose hacia mí. Es mi compañero el que dispara primero fallando a la paloma y yo intento un segundo lance, pero se me va. Y justo después del lance a la paloma, veo un conejo a lo lejos. Conejo, que minutos después es mi compañero quien acaba disparando. Y después de un rato buscando al animal, no consigo encontrarlo. Cambiamos de gancho y como veis, en el momento que me encontraba haciendo una pequeña presentación para vosotros, de pronto veo un conejo. Al cual, no dudo en disparar y consigo hacerme con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! minutos después viene un podenco ladrando a más no poder detrás de un conejo el cual veo intento apuntar pero justo antes del disparo el conejo se mete en la boca y bueno así acaba nuestra jornada de caza de hoy espero que os haya gustado ya sabéis como siempre cualquier cosita dejarla en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo y las redes sociales las tenéis ahora al final del mismo nos vemos y